Y así es señores, ha llegado el momento para definir quién será el ganador en esta épica batalla Por un lado tenemos al Doom Slayer Y por otro a Thanos Veremos qué sucede en esta parte final En esta parte 2 Bienvenidos una vez más, soy Juli Y hoy vamos a continuar con la segunda parte de la épica batalla entre el Doom Slayer y Thanos Pero antes, muy importante, si ya has visto varios de mis videos O incluso si es la primera vez que ves alguno de mis videos Bueno, si es la primera vez te sugiero que veas el video anterior porque esta es la parte 2 Pero muy importante, si no estás suscrito, considera suscribirte Que eso es lo que actualmente me ayuda y me mantiene y me hace seguir adelante Porque el algoritmo de YouTube me reconoce cuanto más suscriptores, más comentarios y más likes tenga Así que los suscriptores son muy importantes para mí en esta etapa Así que te solicito si eres tan amable y si te agrada mi contenido Por supuesto, que considere suscribirte ahora mismo Ahora bien, vamos a continuar con este épico combate En el cual quedaron ambos individuos algo lastimados Por un lado teníamos al Doom Slayer quien perdió su casco Y también luego de una lluvia de balas que parecían meteoritos Perdió su lanzagranadas y su lanzallamas En adición Thanos no tuvo mejor idea que destruir la combat shotgun del Slayer Pero no se preocupen, aún le quedaba otra Con la cual lanzó el gancho con cadena aferrándose a la armadura de Thanos Y se abalanzó sobre él golpeándolo con un puñetazo sangriento Y así es como Thanos perdió toda su armadura Así que tenemos por un lado Thanos sin armadura Salvo ese insignificante guantelete con las Infinity Stones Con el que puede básicamente destruir la realidad de su antojo Y por otro lado tenemos al Slayer Sin su casco, sin su lanzagranadas Pero aún con muchos haces bajo la manga Y así es que el combate continúa Esta vez vamos a ser lo más movido Y ambos se deslizan hacia atrás luego de separarse derrapando en el suelo Se hierguen y se miran uno al otro Ambos son seres poderosos, ambos son guerreros Y se reconocen como tal Y también reconocen al otro Comiencen a imaginarse la escena Concéntrense en mi voz Imagínense a estos dos monstruos Parados en una planicia desértica Con algunas ruinas El viento soplando El polvo moviéndose El cielo probablemente sea rojo ¿Por qué? Bueno, porque es más épico Y ambos mirándose a ver quién irá a hacer El primer movimiento Pero entonces Thanos Tan entretenido como está con el combate Decide tomar cierto grado de venganza con el Slayer Ahora quiere golpearlo Ahora quiere boxearlo Como hizo con Hulk en su momento Y lanzando una onda de energía Thanos arremete hacia el Slayer La onda golpea al marín Sacándole el arma de las manos La Super Shotgun vuela por los aires Y aterriza a unos metros más allá Y tras el impacto de energía que recibió Enfoca a Thanos Quien se avecinó sobre él En tan solo un instante Y comenzó a arrojar una lluvia de golpes El Slayer se cubrió Intentando boxear él también Pero la fuerza de Thanos Era demasiado grande Los puños de Thanos Comenzaban a abollar la armadura del Slayer Algo muy difícil de hacer Pero factible para un titán El Slayer retrocedía No porque lo quisiera Sino porque la potencia de los golpes Lo hacían deslizarse por el suelo Los pedazos de armadura Comenzaban a abollarse E incluso ciertos fragmentos Empezaron a desprenderse El Slayer comenzó a ignorar los golpes E intentar golpear a Thanos Pero no pudo hacerlo Thanos golpeaba su rostro Y desviaba sus golpes Simplemente su fuerza era abrumadora Y tal era su poder Que arrojó al Slayer al suelo El Slayer miró hacia arriba Y volvió a levantarse Pero Thanos volvió a golpearlo en el rostro Haciéndolo apoyar sus manos en el piso La sangre salía de la boca del Slayer Pero esto no le impidió levantarse O al menos intentarlo Thanos golpeó con sus dos manos La espalda del Slayer cuando intentaba levantarse Y volvió a enterrarlo en el suelo Con tanta fuerza que Thanos creyó Que había destruido al individuo Sin embargo A pesar de que la armadura del Slayer Estaba muy dañada Este volvió a hincar una rodilla en el suelo Y apoyar un pie para levantarse Thanos estaba algo confundido Teóricamente este individuo debía ser un humano Y aunque no fuera un humano Debería estar demasiado dañado Como para levantarse una vez más Su armadura estaba bollada Estaba sangrando Claramente estaba severamente lastimado Sin embargo volvía a levantarse Algo que de un modo Enfurecía a Thanos Thanos volvió a remeter Contra el Slayer Con toda la potencia de sus puños Sin dejar que se levante Prácticamente manteniéndolo De rodillas en el suelo Pero Aunque lo golpeaba Aunque lo golpeaba Al punto en que la armadura Se desarmaba Al punto en el que El torso de la armadura Se desprendió por completo del Slayer Que la sangre corría por su cuello Por sus brazos Y por su pecho A pesar de todo Slayer no se rendía De hecho Sus ojos se ponían cada vez Más rojos Y apretaba sus dientes ensangrentados Al punto en el que Thanos sintió algo Que no sentía hace mucho tiempo Un dejo lejano Casi como un neko De temor Este individuo Estaba loco Era fuerte Era resistente Que lo motivaba Cual era su razón Porque se levantaba Como era que podía levantarse Acaso este sujeto Tenía más voluntad Que el mismo El mismo quien estaba dispuesto A sacrificar Lo más amado en su mundo Aquel que estaba dispuesto A tomar las decisiones Más difíciles Aún cuando ellos significaran La destrucción de mundos Inclusive el suyo ¿Acaso este individuo Este Slayer Era tan fuerte? Y mientras las dudas en la mente De Thanos Mermaban su fuerza El Slayer Se hacía con cada vez Más poder Con cada vez Más determinación Pues no podía caer aquí Aún tenía una misión Que cumplir Debía destruir A todos los demonios Absolutamente A todos los demonios Destroza y desgarra Hasta que acabes con todos Y entonces En un descuido El Slayer Agarró el puño De Thanos O al menos Una parte Dado que su puño Era muy grande Thanos abrió la mano Y agarró Las manos Del Slayer Ambos se trabaron Mano con mano Uno frente al otro Aunque Slayer Aún estaba en el suelo Sus manos Empujaban a Thanos Hacia arriba Mientras intentaba levantarse Fue de a poco Pero lo fue logrando El suelo Se hundió un poco Bajo sus pies Mientras se empujaba Con fuerza El grito del Slayer Podía oírse Y Thanos Perdía sus fuerzas A medida que Perdía su determinación Y así fue como El Slayer Se puso en pie Una vez más Las heridas No importaban La armadura No importaban Lo único que importaba En ese momento Era el duelo De voluntades Y aunque Thanos Era fuerte El Slayer Lo era más Thanos decidió soltarlo O al menos eso intentó Tan solo pudo soltar Su mano derecha Su mano izquierda La que sostenía El guantelete Aún estaba Aferrada Al Slayer El Slayer Presionaba sus dedos Contra el guantelete Impidiéndole cerrar la mano No había forma De que Thanos Pudiera soltarse Por más que lo intentara No podía soltarse Al punto en que Levantó al Slayer En el aire Y comenzó A sacudirlo Pero el Slayer Era como un perro Que estaba Mordiendo a su presa Y no la soltaba Thanos comenzó A golpear Su guantelete Con un Slayer Aferrado a él Contra el suelo Pero no importaba Cuanto lo golpeara El Slayer No se soltaba Y entonces Thanos Con su otra mano Arrancó la piedra De poder Del guantelete Y con el puño cerrado Golpeó al Slayer Con toda su fuerza Haciendo que este Se desprendiera Y rodase Varios metros Slayer derrapó Por el suelo Y cuando se levantaba Miró hacia un lado La Super Shotgun Estaba a su alcance Thanos estaba frustrado Nada debía Detenerlo En su cruzada Aún tenía Mucho trabajo Por hacer Y no podía Desperdiciar Más tiempo aquí Lo siento Muchacho Dijo Thanos Con voz seria Mientras volvía A poner La piedra de poder En el guantelete Voy a tener que Voy a Y ahí fue cuando Thanos se dio cuenta Que el resto De las Infinity Stones No se encontraban En su guantelete De hecho Tan solo le quedaban La piedra De espacio Y de poder Miró su mano Diciendo No puede ser Y levantó su vista Al Slayer Quien Calmadamente Posicionaba Dos piedras Del infinito En una de las Recámaras De la Super Shotgun Y dos piedras En otra Cámaras selladas La Super Shotgun Ahora brillada Y Thanos dio un paso atrás Con ira en el rostro Sol Inevitable Le dijo No hay forma De que un simple humano Pueda Y es hasta la fecha Que nadie Ha encontrado Los restos De Thanos Pero Tampoco Han encontrado Las dos piedras Que el tenía Ni su guantelete Acaso fue Exterminado Por completo Por el disparo Del Slayer Por el disparo De la Super Infinity Shotgun O tal vez Se teletransportó Justo antes Y evitó El ataque Quizás Estando Malherido En algún otro lugar No lo sabremos Así que Podemos decir Que este combate Terminó En un empate Sin ganadores Aunque Creo que El espíritu Del vencedor Lo tiene el Slayer Pero eso No quita que A futuro Thanos Vuelva a buscar Venganza Así que Ahí tenemos Señores Esto ha terminado En un empate Y espero Que les haya Agradado El relato Y mi forma De relatarlo Tanto como Mi forma De interpretar Lo que podría Ser un combate Por supuesto Que sé Que hay un montón De temas Que otros harían Pero digamos Siendo 5000 Personas Las que están Suscritas A mi canal Estoy seguro De que muchos Tendrán su propia Versión Diferente De las cosas La cual Respeto Pero no puedo Hacerle caso A todos Pero espero Que haya sido De su agrado Y seguiremos Viendo a ver A quien más Se enfrenta El Slayer Pero esta vez Fue un empate Quizás la próxima vez No tenga Tanta suerte Y como siempre Les digo Consideren Suscribirse Si el contenido De su agrado Si aprecian El esfuerzo Que pongo En los videos Y en la narración Porque a decir Verdad No solamente Es una cuestión De investigación Sino es una cuestión De un relato Artístico En el cual Uno tiene que Elaborar Un combate Para hacerlo Más o menos Entretenido Quizás no logro Entretener En cuyo caso No hay problema Deme un dislike Tengo cero Problemas Con esas cosas O déjenme Algún comentario Que me aporte Algo Pero si les gusta Entonces Consideren suscribirse Consideren compartir Mi contenido Porque este contenido Particularmente De las historias Versus No es algo Muy buscado En Youtube Pero si aparece Quizás La gente considere Mirarlo Así que Si pueden publicarlo En Facebook Instagram En Twitter En cualquier lugar Donde puedan hablar Sobre este tema Realmente Se los agradecería Mucho Por lo pronto Me voy a seguir Viendo A quien Enfrentaremos A continuación ¡Suscríbete al canal!